¡Qué bárbaro! Bueno, lo primero que te estoy diciendo es que te voy a obligar a la tradicional. Hoy como vengo de hippie, mi vestido es de hippie. No, pero no. Así. Más rápido para que se vea el vuelito del vestido. Esta no tiene vuelito. Una cosa muy bonita. Agradecimientos en arroba duberman, por favor. Ya saben, ya saben que aquí el duberman.